... está una viejita y a dos pasos está otro y preguntamos primero es así como vas de camino y pues tanto tanto carísimos ya las hacía pues este por comprarlas aquí y moverla como te vas a ganar más este que ni el material ni nada que ella que compró el material lo hizo, tiempo, todo pero a veces no te vas a contar